Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Master of Orion. Hoy quiero acción, me estoy aburriendo de dejar a los demás en paz, expandirse tranquilamente. Me apetece darles unos cogotones, me apetece poner en marcha nuestra maquinaria de guerra. Y he seleccionado un objetivo, los humanos. Las guerras se sabe cuándo empiezan, pero no se sabe cómo terminan ni cuándo. Así que nos vamos a meter en esa pequeña aventura. Sin embargo, no nos vamos a centrar solo en combatir a los humanos. Vamos a centrarnos también en colonizar, como me habéis ido recomendando en los comentarios de vídeos anteriores, pues el resto de planetas que tenemos en nuestros sistemas ya conquistados. Tenemos por ejemplo aquí en Crisa un par de planetas yermos, para no variar, con gravedad alta. Otro yermo, que es lo que abunda, este es diminuto, tiene gravedad normal y tiene gemas. No es que sean planetas espléndidos y demás, pero nos van a permitir aumentar nuestra población teniendo ya unos planetas decentes en estos sistemas que están tirando para adelante de forma óptima, pues puede ser más sencilla la colonización. Así que vamos a ir poco a poco peleando y colonizando. Necesitamos ganar puntos, necesitamos seguir creciendo y haciéndonos fuertes. Así que vamos con ello. De momento nos están diciendo por aquí que hemos completado otro crucero. Clase Festo, nivel 11, en Crisa 3. Le echamos un vistazo, vemos qué es lo que estamos produciendo. Aquí no estamos produciendo ahora mismo nada. Así que vamos a sacar una nave colonia. Tenemos un planeta prácticamente con el límite de población alcanzado. Y vamos a sacar una nave colonia. Nave colonial, cuatro turnos que tardaría y nos vendríamos a colonizar pues alguno de estos que hay por aquí. Tal vez este que es diminuto y es rico en minerales. Cualquiera de estos es rico. Sin embargo aquí tenemos el hándicap de la gravedad alta. Este, aunque es diminuto, pero puede ser una opción a tener en cuenta. También podemos tirar por un planeta tóxico que ya tenemos experiencia en sacarlos adelante. Uno irradiado también. Bueno, este es diminuto, diminuto. Tenemos por aquí uno enorme, pero es volcánico. Es pobre. Vamos a tirar yo creo que a por este. Es yermo, es diminuto, pero es rico y tiene gemas. Que además nos proporciona pues una bonificación a la producción económica. Investigación completada, robótica avanzada. Le echamos un vistazo. Pues tenemos que escoger combatoides, robóticos soldados gigantes con una potencia y movilidad muy superior a los de los tanques convencionales. Podemos sacar vehículos, vamos, estos robots a través de la fábrica de vehículos blindados. Puede ser bueno para la defensa planetaria. Y el lanzamiento de misiles rápido. Vamos a seleccionar esta opción. Enfriamiento de misil menos 33%. Lo seleccionamos. Y tenemos también disponible, por supuesto, la estación de combate. Alcance del escáner, más 2 puntos de mando, más 7 por cada una de ellas. Reparación automática de naves, 7% por turno. Y permite la construcción de acorazados, titanes y algo más, me imagino. En la descripción no recuerdo qué más se podía construir. Ya lo miraremos. Tenemos por aquí nuevas opciones disponibles. La vida artificial. Me gusta el antídoto universal. Crecimiento de la población, más 25%. Vamos a ir a por esto. Yo creo que de cabeza, aunque tenemos por aquí esto pendiente de 5 turnos. Supergravedad, disipador de distorsión, torpedos de antimateria y miniaturización de torpedos a nivel 1. Sin embargo, voy a tirar por vida artificial. Necesitamos seguir creciendo y esto lo va a hacer. Además, es una investigación que se aplicaría a todo el imperio. Vida artificial. Flota que necesita órdenes. Vale, tenemos por aquí nuestro crucero Efesto, que tiene que hacer limpieza de piratas por esta zona. En el capítulo anterior nos machacaron por ahí una pequeña nave que teníamos. Un destructor, si no recuerdo mal. Y bueno, no es que tuviese grandes cosas que hacer. Ahora que me doy cuenta, este navío no tiene bombas. No tiene capacidad de bombardeo orbital, pero nos va a servir para limpiar a estos piratas de la zona. Ahora, flota que necesita órdenes por aquí. Nuestro otro crucero, vamos a enviarlo hacia Orión, que se junta aquí toda la flota. Tenemos un acorazado que está de camino también a unirse al resto de la flota, lo que va a incrementar sustancialmente los puntos de ataque y de defensa. O sea, ¿podemos mejorar algo por aquí? Me dicen que sí. Por 17 créditos, una gozada, vamos a ir mejorando esto. 57 créditos supondría mejorar un montón de cosas. Mejoraríamos bastantes cositas. A ver, este acorazado, 169 créditos. Mejoraríamos todo, 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 todo. Venga, perfecto. Yo no sé qué ha pasado. Que ahora los costes de actualización se han reducido una barbaridad, pero me gusta. Siguiente turno. Confío en que los humanos no tengan muchas fuerzas. Si tienen muchas naves de combate nos van a partir la cara. Pero bueno, al menos nos lo pasaremos bien. ¿Cómo que siguiente turno? No hay nada que construir, nada que revisar. No fastidies. Vamos a ver. Bueno, pues voy a mover aquí esto. Aquí hay una pequeña convención de piratas. Dos naves por aquí. Otras dos por aquí. Y otros dos pilladores en esta zona. Esto se pone interesante. Vamos a pasar turno. A ver en qué acaba el asunto. Por separado, nuestro crucero puede con esas naves. Si se juntan, pues está por ver si realmente es capaz de eliminarlas o va a sufrir en el proceso. Vamos a comprobarlo en breve. Se ha completado el laboratorio de investigación en Waricomi 1. Planeta que va creciendo poquito a poco. Tenemos por aquí el servicio de impuestos coloniales. Me interesa construirlo. Vamos a ponerlo en marcha. En ocho turnos tendríamos disponible también un nuevo habitante. Si te pongo aquí, vale, lo reducimos a seis. No es que sea muy sustancial la diferencia, pero me interesa que siga creciendo esto, por lo menos, a un ritmo un poco más acelerado. Flota que necesita órdenes, es de transporte de civiles. Vale, te descargo aquí. Ah, nos vienes, perfecto. Genial. Muy bien, muy bien. Un turno. Vale. Flota que necesita órdenes por aquí. 32 puntos de ataque, otros 32. Lo que hacen, 64. Hombre, yo creo que sí podemos, eh. Digo yo. Digo yo. Vamos a acercarnos aquí al conflicto que tenemos aquí montado. Vamos sacando trabajo adelante. Tomamos el mando para acabar con estos dos atacantes piratas. Que ya os digo, por separado no suponen ningún reto. Qué maravilla de naves. Qué bonitas son. Y vamos a lanzarle aquí unos cuantos rayos, unos cuantos misiles. Para acabar por lo menos con estos dos, los otros dos piratas, o los otros cuatro piratas, si vienen a por esta nave, que lo tengan un poco más complicado. Que no unan fuerzas. Venga, ahí estamos. Una eliminada y la otra también. Sin problema. Ni la han rozado. No han rozado a nuestra nave, vamos. Ni los escudos. Venga, siguiente turno. Ahora sí. ¿Qué es lo que se cueza aquí? ¿Estos quiénes son? Vale, soy la portavoz de la colmena. Somos los clacón y somos muchos. Bueno, bueno, bueno. Nueva especie que tenemos aquí. ¿Dónde la tenemos exactamente? Eso parecía territorio de los humanos. Y ahora los piratas se han unido y me están atacando las cuatro naves juntas. Vale, vamos a tomar el mando. Esta ya está un poco tocada del episodio anterior. Tomamos el mando y les damos su merecido. Que no, que no tienen nada que hacer frente a nuestra nave tan bonita, tan bien equipada. Vamos a empezar por esta, que está un poquito dañada. Mándale ahí ya unos cuantos misiles, unos cuantos rayos de esos que tú sabes. Los jodidos no se mueven, ¿eh? Se han quedado ahí parados. Me llegan aquí una cantidad de misiles impresionante. Nuestros escudos aguantan. De momento los tenemos prácticamente al 50%. Tenéis que recargar un poquito más rápido. Ahora sí, habéis recargado los misiles. Ahí le van directos a esta nave. Vamos a disparar a estas otras dos, que están prácticamente intactas. Son pilladores. Vale, esto pinta bien para nosotros. Misiles prácticamente recargados. Tenemos por aquí los rayos letales disponibles. Los hemos soltado. Y hemos fulminado a estas naves en un momento. Genial. Las armas de Orión nos han venido perfectas. Muy bien, muy bien. Waricomio 1 ha crecido. Eso es lo que estábamos esperando. No, en vez de ponerte aquí, vamos a ponernos aquí para reducir el tiempo de crecimiento de este planeta. A continuación sería muy interesante poner en marcha las granjas subterráneas. Voy a añadirlo a la cola. Son 23 turnos. Demasiados. Demasiados. Serían muchos, muchos. Vamos a dejarlo así de momento. Flota que necesita órdenes. Nuestro crucero. Es esto. Pues lo voy a utilizar para explorar un poco la zona. Aunque antes quiero hablar con esta gente. Un acorazado y un crucero. Vamos a echar un momento un vistazo a la victoria. A las tablas estas de las diferentes victorias. Vale, ya hemos descubierto quién está en cabeza en prácticamente todas, todas las posibilidades de victoria. Los Clacón arrasan con todo. Victoria económica. Victoria por conquista. Habrá que llevarse bien con esta gente. Habrá que llevarse muy bien. Es que deben de estar por media galaxia. Tiene pinta. Tiene pinta de ello. Y estamos aquí empatados en cuestión tecnológica con los Clacón. Los humanos. Los humanos lo están. Ostras. Están muy muy mal. Espérate un momento. Es que prácticamente. Claro. Ahora me explico yo por qué está tan mal. Me parece que no vamos a poder combatir con los humanos. Porque están desapareciendo. A manos de los Clacón. Los han devorado. Pero literalmente. Uf. Y voy a tener de vecinos aquí a estos bestias. Pues va a ser divertido. Diplomacia. Estáis intranquilos. ¿Y por qué estáis intranquilos? Si todavía no hemos hecho nada. Sois inquietantes. Negociaciones. Compartir mapas. Vamos a poner una embajada. Eso está muy bien. Seguís intranquilos. Tratado comercial. No hay manera de intercambiar. Bueno. Yo es que tampoco tengo los créditos necesarios para eso. Intercambiar tecnología. ¿Qué tienes por aquí? Indisponible. Centro de clonación. No me apetece potenciar más a esta gente. De momento vamos a quedarnos como estamos. Con una embajada. Por eso de suavizar un poco las relaciones con estos insectos. Que efectivamente están en guerra aquí con los humanos. Veremos. Veremos cómo evoluciona el asunto. Pero no tiene buena pinta. No tiene buena pinta tener a esta gente de vecinos. Rasgo de la especie. Vamos a ver. Alimentos de la población más 50%. La población de esta especie genera un 50% más de alimentos de lo normal. Qué suerte tienen. Son poco creativos. Es un poco lenta y no está muy interesada en la ciencia o las nuevas tecnologías. Pues menos mal porque me vienen pisando los talones. Investigación de población menos 25%. La investigación es más lenta de lo normal. Puh. Menos mal que tiene ahí una penalización. Que si no. Es subterránea. Superplaneta cavernoso. Le gustan los planetas áridos. Y es industrial. Producción de la población más 25%. Es decir, investigan más lento. Pero producen un 25% más. Son laboriosos. Vale. Vale, vale. Ahora. Para tener esa penalización e investigación. Demonios. Cómo corren. Que me están pisando ahí los talones. Flota que necesita órdenes. Vosotros. La verdad es que me ha fastidiado bastante. Porque los planes que tenía de comerme yo a los humanos al final se van a ir al traste. Y la única opción que tengo es si quiero darme de tortas con alguien. Es lo mejor con los Meklar. Pero claro. Están bastante más fuertes que yo. A ver. Los Meklar están bastante más fuertes. Voy a mirar las relaciones diplomáticas de esta gente. Están en guerra con los Helicoides. Si les declaro la guerra a los Meklar. Los Helicoides me imagino que se llevarán un poquito mejor conmigo. Digo yo. Población 123. Soldados 85. Es que con alguien tengo que llevarme bien. Tengo que mejorar relaciones con alguien. Se ha completado nave colonial. 7 en Crisa. Vamos a verlo. Ponemos a producir un transporte de civiles. Que nos va a venir de perlas precisamente. Para potenciar uno de los planetas que vamos a colonizar ahora. Que es este de aquí. Vamos con ello. Bueno, pues hemos llegado aquí. 49 turnos para el siguiente habitante. Qué pequeñito es este planeta. Qué yermo. Qué poca chicha tiene. Qué poca sustancia. Vamos a construir unas granjas hidropónicas. Por favor. Nos ponemos en marcha. 15 turnos. Vale. Lo dejamos así. Vamos a esperar a que se produzca esta nave de transporte de civiles. Para poder enviar aquí unos refuerzos. Se ha completado centro de enriquecimiento del suelo en Brachium 2. Nuestro planeta pantanoso. Vamos a ver. Bueno, bueno. Esto pinta bien. Transporte de civiles. Qué tal. Uy. Una estación de combate. Uy. Lo que he visto por aquí. Qué bonito. Qué maravilla. Cómo me ha fastidiado lo de los humanos que hayan desaparecido. Va a haber un transporte de civiles. ¿Dónde estás? ¿Qué? Vale. Aquí. Transporte civil. Tres turnos. Venga. Flota que necesita órdenes. Pero qué puñeta más grande. A ver. Quedaos aquí quietos. Tenemos una flota. Pues hombre. Yo creo que decente. Pero no sé si lo suficientemente para darnos unas tortas aquí con estos. Entonces el salto para acá un momento. Quiero ver lo que se está cociendo en estos sistemas. Aquí en el sistema sol. Bueno, el sistema sol es que está aquí bajo asedio. Vienen por aquí. Mira qué flotita acabo de descubrir de los clacón. Destructor. Destructor. Acorazado. Crucero. 1.258 puntos. Y espérate que se tiene que unir con esto. Ya subiría pues a más de 1.400. Bueno, casi 1.600 puntos. Esto debe ser la tierra. O lo que sería algo similar a la tierra. Y está bajo asedio. Bueno, bajo asedio, bajo bombardeo que va a desaparecer. Va a desaparecer y por lo que puedo comprobar pasará a manos de los clacón. Que se la van a comer. No puedo entrar aquí. Punto de distorsión bloqueado. Bracium 2 ha crecido. Bracium 2 ha crecido. Muy bien. Se ha completado controlador climático en Fieras 1. Si te quito de aquí, 10 turnos. Estación de combate. Venga. Espera. Estación de combate. Naves. Naves. Necesito naves. Un crucerito por aquí. Vamos a cambiarlo. Si te pongo aquí. Vale. La contaminación se incrementa sustancialmente. Así que no. Vamos a dejarlo ahí. Se ha completado transporte civil. En Cris A3. Vamos a echarle un vistacito. Muy bien. Aquí está. Y vamos a poner a producir algo. Pues vamos a ver. Que tenemos por aquí disponible. Estación de combate. Venga. Ahora sí. Vamos a construir aquí una estación de combate. De estas grandotas. Se ha completado granja hidropónica. En Epimeteo 2. Si te pongo aquí, 32 turnos. Este es otro planeta que hay que potenciar un poquito. Un poquito. Bastante. Granjas fúngicas. O biosferas. Venga. Biosferas. Despacito. Este va muy despacito. Se ha descubierto Ibis. Un nuevo sistema. Por aquí hay un montón de sistemas que parecen deshabitados. Acércate aquí un momento. A ver que tenemos. Hombre. Un planeta grande y radiado. Abundante en cuestión de minerales. Con gravedad normal. Flota que necesita órdenes por aquí. El transporte de civiles. Vamos a desembarcarlo. Aquí. En Crisa 2. Tenemos por aquí un problemilla de hambre. Normal. Claro. Si te pones aquí en tareas de producción industrial. Dejamos desabastecido esto. Pues nos hemos quedado prácticamente igual. Podemos comprar. Venga. Vamos a comprarlo. Nos gastamos ahí unas monedas. Y bueno. Vosotros. Claro. No puedo avanzar porque está aquí esta avanzadilla militar. Voy a retirar la nave. De exploración. No sea que me la casquen. No es que sea una pérdida muy importante. Pero bueno. Tampoco es plan. Van a llegar a ver qué me proponéis vosotros. Hombre. Qué proposición más interesante. Si no fuese porque los pagos de ese pago de un crédito es un poco escaso. Compatibilidad óptima con la fusión detectada. Activa rutina de rendimiento paralelo. Hombre. Yo creo que no. De acuerdo que vuestra oferta en cuestión de tecnología es muy muy suculenta. Combatoides. Cuartel de vehículos blindados. Blindaje de neutronio. Compartir mapas. Centro de clonación. Los créditos. Bueno. Digamos que es para hacerlo un poco más dulce. Pero eso de declararle la guerra a los silicoides. No sé yo. No. A los silicoides desde luego que no. Ahora sois hostiles. Bueno. El resultado es de calidad insuficiente. Buena manera de decir que te has sentado como una patada en el culo. Pero bueno. Noticias. República Humana deja de existir. ¿Se destruye por completo? No. No se ha destruido a sí misma. La han arrasado. Que es distinto. TX3 ha crecido. Tenemos un pequeño problemilla en cuestión de contaminación. Que vamos a solucionarlo poniéndolo aquí. Vale. Ahora ya está equilibrado. Tenemos que poner a construir algo. Una estación de combate. O un crucero. Andamos de momento bien con los puntos de mando. Muy bien. Krisa3 ha crecido. Si te pongo aquí. A ver un momento. Ocho turnos. Bueno. Vamos a acelerar. Bueno. Si es que tampoco hay mucha diferencia. Nada. Mira. Ponte aquí en temas de investigación. Que te voy a sacar más partidos. Se ha completado granjas subterráneas en TX3. Se ha puesto toda la galaxia. Todo el imperio de acuerdo. Para sacar la producción en el mismo turno. TX3. Granjas subterráneas. Muy bien. Estamos aquí construyendo ahora mismo un crucero. Nada. Lo dejamos así. Se ha completado transformación en TX2. Aquí lo tenemos. Planeta terrano. Muy bonito. Transformación en Gaia. Nos están además recomendando por aquí. Sin embargo. Sin embargo. Vamos a apostar por. Estación de combate. Veo que las cosas se están poniendo bastante calientes. Estos no me quieren. Estos me quieren poco y mal. De estos no tengo opinión formada. Pero tienen pinta de ser. Poco amistosos. Y vamos a necesitar naves. Vamos a necesitar una flota potente. Y defender nuestros planetas. Se ha completado simulador holográfico. En Bracken 1. Veremos qué es lo que hay aquí. 16 turnos para el siguiente habitante. Estamos casi alcanzando el límite. Fábrica automatizada. Por favor. Es lo que nos falta por aquí. Para acelerar un poquito la producción industrial de este planeta. 16 turnos para el siguiente habitante. Se ha completado biosferas en Orión 1. Venga muchachos. Tenemos que tirar para adelante con este planeta. Fábrica automatizada. Fábrica automatizada. Venga. Tenemos aquí unos transportes de soldados. Que pensábamos utilizar para invadir algún planeta humano. Pero no va a ser necesario. Y este rastreador. Esta nave Clacon. Se queda aquí con las ganas. De seguir avanzando. Ya me pedirán acceso. A mis sistemas. Les diré que no. Y se cabrearán conmigo. Pero bueno. Se ha completado granja hidropónica. En Crisa 2. Que es la que hemos comprado ahí. Con dinero contante y sonante. Granjas fúngicas. Disponibles para construir. Yo creo que seguimos apostando. Por el crecimiento del sector agrícola. Si te pongo aquí 16 turnos. Venga. Vamos a ponerlo así. Tal como estaba. La Clacon ha eliminado a la República Humana. Si. Nos hemos enterado por las noticias. Tenemos aquí un planeta oceánico. Este es bonito. Grande oceánico. Abundante. Con oro. Gravedad normal. ¿Por qué no hay más de estos? Lo malo es que nos cae un poco lejos. Está en medio de este sistema. El sistema Iades. Y nos cae un poquito lejos. Pero es un planeta muy interesante para colonizar. Vamos a ver. Ahora me vendría bien que los silicoides me ofreciesen ir a la guerra con. Contra los. Clacon estos. Digo contra los Meklar. Humanos extinguidas. Hay por aquí alguien que está peor que nosotros. Que no sé quiénes son. Deben de estar en el otro lado de la galaxia. Aquí. En este cúmulo. Deben de andar por ahí. Que vete tú a saber quiénes son y cómo están. ¿Qué tenemos por aquí? Pendiente. Servicio de impuestos coloniales terminado en Waricomi 1. Se ha puesto en marcha las ranjas subterráneas. Vamos a verlo. Vale. De acuerdo. Se ha completado transporte civil. Embrakiun 2. Prospección de la corteza. Producción más 2. Vale. La contaminación está bajo control. Podemos hacerlo. Podemos. Sí. Vamos a hacerlo. Prospección de la corteza. Son dos turnos. Lo que se tarda en construir. Aumentamos la producción industrial. Flota que necesita órdenes. Asómate aquí. Que tenemos un planeta. Déjame adivinar. Irradiado. Flota que necesita órdenes. Este transporte de civiles. Que va a venir aquí. A Crisa 2. También podríamos enviarlo a Epimeteo. Epimeteo está jorobado. Venga. A Epimeteo. Vamos a potenciarlo también un poquito. Qué buena falta le hace. En este sistema no hay nada. Aquí. ¿Qué demonios hay aquí? Aquí hay algo. El sistema Imra. Pues la verdad es que. Tenemos que acercar las naves para saber si hay algo ahí. Tú quédate aquí quieto. Siguiente turno. La verdad es que. Ha cambiado bastante el panorama de la partida. En el momento en el que hemos conocido. La extinción de los humanos. Hemos cambiado de vecinos. Y no para mejor. Sino todo lo contrario. Aumento de nivel del líder. Reloj el imperfecto. Está gestionando una colonia. Tiene rango de comisario. Y un salario de 8. Podemos decirle. Que aumente la producción. Que vaya. Del 10% al 20%. Confirmamos. Quería saber yo. ¿Qué planeta estaba? Creo que estaba en. Equizna. ¿Puede ser? ¿Puede ser que esté aquí en Equizna? A ver. Estamos todavía. 453. Esto es más largo que un día sin pan. Vamos a construirlo pagando a Tocateja. Porque es que este planeta. Que no funciona. No funciona. Con esa atmósfera. Que no. Que hay que construir ahí. Ese estabilizador atmosférico. Y vamos a sumarnos aquí. El sistema Punt. También vacío. De momento. Y aquí tenemos. Pues una pequeña flotilla de los Clacon. Y aquí pues no sabemos lo que hay de momento. Siguiente turno. Pero me imagino yo que habrá. Pues más Clacon. Habiendo sido esto. Territorio de los humanos. Ahora mismo. Pues debe de estar esto. Plagado de insectos. Que esperemos que se queden ahí. Donde están. Y no quieran enfrentarse a nosotros. Hombre. Si se enfrentan a nosotros. Les vamos a dar guerra. No sé si la ganaremos. O la perderíamos. Pero les plantaríamos cara. Vamos a revisar. Lo que hemos estado construyendo. TX2 ha crecido. Muy bien. Se pone aquí en tareas de investigación. Si te pongo aquí. Crecerías un poquito más rápido. Y llegarías ya al tope. Se ha completado. No, no. Transformación en Gaia. Toma ya en Skaliger 4. Muy bien. Estación de combate. Por favor. Se ha completado. Transformación en Gaia. En Sarte 1. Este es el turno. De los planetas Gaia. En un turno. Nuevo habitante. Vamos a sacar de aquí. Un crucero. Un nefesto también. Se ha completado. Prospección en la corteza. En Brachium 2. Vale. Me están recomendando por aquí la terraformación. Sin embargo. Podríamos tirar por el centro de datos avanzado. A ver. Investigación. Porque así a más unos. Es que solo tengo a uno aquí investigando. Tendría que crecer este planeta un poquito más. Para que pudiese. A ver. Pasaríamos de 4 a 5 turnos. Es que. Quiero potenciar la investigación. Pero es que si solo tengo ahí a uno. Investigando. Es que es. Un derroche. Venga. Puerto espacial. Vamos a poner aquí. Una estructura para generar algo más de. De dinero. Se ha completado. Generadores de gravedad. En Echidna 1. Esto era lo que yo quería ver. Vaya hombre. Y ahora tenemos aquí a este. A este en huelga. ¿Qué necesitas? Un centro de apoyo gubernamental. Y aún con eso no va a ser suficiente. Para estar contentos. Yo te he dado aquí a construir. Construir. Ahora sí. Y aquí en cola. Un cuartel de marines. Que lo vamos a necesitar también. Para mejorar un poco. La moral de esta gente. Investigación completada. Vida artificial. Muy bien. Muy bien. Vamos a coger. Sin lugar a dudas. El antídoto universal. Seleccionamos. Incrementa el índice de crecimiento. De población de todas las colonias. Y reduce los efectos. De las esporas letales. Y los exterminadores biológicos. Muy bien. Y ahora sí. Vamos a investigar. La super gravedad. Para sacarlo del fondo del armario. Que son cinco turnos. Se está quedando por ahí atrás. Esta tecnología. Y tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir creciendo. Porque nos van a comer los insectos. Y los vecinos poco amables que tenemos por la zona. Asómate aquí. Por aquí hay más sistemas. Es que esto está virgen prácticamente. Todo esto de aquí está virgen. Bueno. Pues con esta perspectiva de la galaxia. Lo vamos a ir dejando por el momento. Y como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.